¡Pero ser posible! No se comienzan de que hay agua cero aquí, pero ya son de merdias en la masa caliente, me sirva corso, a mis años, no se me den un huele y usted, ni de nada, que ope, caliente, merdiando, anoche, viento, está comido, tupla, con frío. Bebebo agua. Bebebo plus esencia, que uso pH 9.5, que está hidratar, purificar, balanzar, hasta que quitarme, por pH, botarme re, para ahora que buscamos agua, buscamos un buen agua, diariamente nos está ingerir todo suerte de producto, esto que está abogando a pH, cuando te bebo un vino, bien está dulce, pero está cuatro, Coca-Cola está cuatro, así no, no está nada, no te imagino que beberán, no está dulce, mi mes también te beberán, pero guarda así, bebebo agua, pH 9.5, que después está limpiado, purifica, ocho glases de agua para día, está importante en tu buscadivo, en la Harmonía de Zafán, of Harmonía Professor Kern-Camp. Bueno, junto con nosotros en el estudio, de Mercé Bortista, Cristalina, me llamé Cristalina Corazol. ¿Queréis que contar? ¿Cómo es, Mercé? ¿Cuál es lo que nos gusta? 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 Lo que nos gusta, nos gusta, nos gusta. Si, me enfoquei. Mira la canción cual estaba especial. Si. Contface. Mi CRA. Sí. Sincero. Es un estilo muy sincero. ¿Cuál es lo que nos gusta? ¿Cuál es el que dice? ¿Cuál es la cidade, del año maestro? ¿Cuál es la C-1, del año коробón? Vamos darles. Me parece que me pones una película que llega a YouTube para escuchar Entonces un día me daba una película y me acordaba que antes, después me daba un chiquito, me daba un gusto Sí, me daba un gusto, me daba un gusto Tenía una gran y me daba un gusto y me daba una película muy sexy, muy sensual Y muy duce, el ritmo era muy duce Y ahora me mandé a mi señora para ella y dije... Pero el ritmo original, ¿no? ¿También vamos grabar aquí? No, el ritmo... no, no sé si nada, no me daba un gusto Pero vos dí, no, es una película sexy Es una película sexy Sí, pero es melodía, es cantar, es la misma cosa Pero no sé aquí, es el bache de Rumba Azul Es una película romántica Es una película romántica, es una película sexy Entonces si botella una buena guitarra, toca la melodía y la película Y lo que pasa es que es el momento de realizarme, ok, ella va a ir en su persona con nosotros Tockele para tocar de presentación y nos va a ensayar Es el día que nos trae a la película, nos ensayamos las Y el momento de que no pasé lecaba No pasé lecaba, ¿no? No pasé lecaba, ¿no? Sí, no pasé lecaba a mi bimbo Si, no pasé lecaba a mi bimbo, ¿sabes? Mira, tengo un corto de su eixo, ¿no puedo llegar? Eres el momento del Duso en estando a la música Y el momento de que no transmitía la música Esos habeos que no tienen ability de su eixo, ¿no? Sí, grabamos y enviamos a la radio a la hora. Sí, ese es nuestro 30 alumnos, mi deseo grabar ya web. Ok, voy atrás de la cámara, voy a decir que me llamo con inglés. Sí, me llamo en inglés. Cuando me llamo en inglés, me llamo muy fuerte, me llamo en español. Y ahora voy a dar dos días para grabar mi mesera y me llamo en inglés. Pero tu reto, ¿no? Sí, tu reto es fácil. Obviamente no es que la vida es fácil. A mí para que no te aturdes, me llamo preparar mi mes, ¿no? Sí, estoy seguro. Por ejemplo, mi invitado a disculpar su mes, pero me llamo preparar mi mes, ¿no? Entonces me llamo ofrecer mi clientela con mi televidente lo mejor, ¿no? Sí, estoy seguro. ¿Antuori, lo estás preparando, no? No, estoy de verdad. Yo en Miami estoy preparada en dos días. Cuando un día de que ya arrastamos, me le damos a�, pero de una manera freia, me le damos a grabar mi palanca. Ya lo llevamos en el mañana. Pero de una manera... Y, como me voy a convencer y digo, no, pero le quédé para arriba su punto... Eso es muy estreñ. Me penetra. Y estaba muy estreñ y está para arriba su punto. Y yo le dijo, no, crezco, nos grabamos mañana. Ok. ¡No se grabamos mañana! Y ahora, ok. Ahora crees que está mirando el video clip aquí. ¿Verdad, video clip está en un live? ¿Verdad, video clip live? No, video clip está en un video clip así aquí. Sí. Pero me da mi rabo, me da móvil aquí no. ¿Verdad que quiera ponerme con arriba de ahora aquí? ¿Qué es mi vida que era bota hasta chiquito, aboná a semestre? ¿Cuánto años tengo aquí? ¿30 y pico? ¿34. ¿Cuánto años vos preguntas, aboná a? ¡No, Samanta. ¿Estaba de cantar antes de un boneiro, compadre un estrés? ¿Cómo es un estilo? ¿Cuánto años de compadre? ¿Cuánto años de compadre? Bueno, ¿cuánto años hicimos esta video en el estudio? No, me dañame, mire. ¿Tú, cuéros, estás y voy a un álbum, en tu canción siempre me da freio me da freio e pieza na ok si me da freio na teoría me llega el clima se desbotó de renta de un día de messe de saco de messe de su casa la capital me magabe de 30 de deje completo de esa pasa super sexy de que el videoclip a que está reto ah estaba muy chiquito ah ah pero mayor nada tiene cuenta que sí ok ah mostrán a grabar e canción pues está obtenible el mercado o como el abeiradio no como el abeiradio el abeiradio al escuáforco e hoy el televidente na que escuchen de comien camina no está toquele a para escúchele maripara rumba bent a salida al duro no sí 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 y cómo te gustan esquema nosotras bien en la magnate camina antes estaba dado tu tengo finanzo comienza de nuevo por y ayer no sé chalo no sé que un tradición de infusions promévia cual a dar lo vivo y promévia no se en el lugar y te baiti un par de cosas de en pleno empaco fusions también de esa nota seguro reina y que tiene a dieta beta pero ahora que tú ya pierna no se llama la magnate camina ante sabato tu tengo fornido ya bor de mesna happy ahora comienza por y sin corvaias o que se toca nuevo ok que plan más cristalín team para futuro pasó bako me sabe que la militar en cuanto cuando agrupación gaba milita a bomba me Empezamos a la banda de triple O, de Ritzel, como en Enense, o a los que nos acompañamos. Después de una banda de entretenimiento, como Bomba Band, era más latino, y empezó a tocar el baile y pasaba de baciátas y yo no quiero bailar, yo. Es parte de latino. Es parte de sensual. Es parte de sensual y después de bandoleros. Si. Si cuando el doctor va a estar ahí, después de bandoleros, me pasa a Chún. No, ¿es que Cún también? Sí, Chún pero Chún tiene que estar en un par de luna solo. porque comenzó en octubre, aquí en Branié, después del carnaval. ¿Crees que te sientes ahora aquí en Rumba para el seto? ¿Cómo te sientes en Rumba? Sinceramente, me sentí en casa. Sinceramente, me sentí en casa. Sonos bien, también grabamos con nosotros. El día pasado, también una forma aparte. Me dejamos junto con nosotros. Pero aquí en Rumba, me sentí en casa. Realizé su carácter fuerte. Es un líder. Es un líder. Es un líder. En mi caso, no lo dice, me tengo un carácter fuerte. Pero un líder ves esta cena, ¿no? No, es verdad. Si no tienes disciplina, vas a ir con los picos. Vas a ir fuera de mano. Conociendo, tienes su parte con esta parada y su bebé con la Rumba y no estás sueca. No. Pero todas las bandas tienen flexibilidad, porque no entiendes. Si vas a cantar una canción, vas a presentar también. Lo que pasa es que no hay un show me heaven. Y el resultado es que tenemos flexibilidad con nosotros también. Pero él tiene su carácter, tiene su sistema estrenco y está dirigido con la banda. Ahora, ¿qué vas a contar con cuánto integrante? ¿Cuánto reina también a Grupa Xomrumba? Nuestra cheta integrante es nuestro Henry Ribabás. Henry Bajista, ex Gio. Saludos. ¿Estás bien, Bajista, Bajista? Sí, vamos a hablar con nosotros. Nosotros tenemos la Humberto Xomrumba, que tenemos la Juni. Valentín, estamos en la Xomrumba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos la Juni y Valentín. El XGio. Vamos a ver. Nosotros tenemos la Rumba de Henry. También. Así que hay tiempo que hay un poco de tiempo. Sí, hay un poco de tiempo. Sí, hay un poco de tiempo. Siempre hay muchos Rumbambos, ¿sí? Siempre, sí. Un romano, como yo, me voy a pensar. Hopi loyal. No, dos romano. Hopi loyal, andas ten en otro sin ganas. Nos y George, arriba guitarra. George, ¿cómo estás? Sí. ¡Tremendo! Tú le estás con su guitarra, con esta toque guitarra. Nos y Henry, me está con la donna de rumba. Y nos hay Heidi, también. Nos dos motivos de la gente. Ah, vosotros, me enamorando, vosotros aquí. Sí. Nos hay Heidi también de la gente. Y nos y seme arriba, es parte técnico. ¿Qué? Se seme, Jacobs. Andame, oh. Mas en mi sabe, vamos a poner el corazón. No, este es seme, a mi sabe, de pasado acaba. Saluda para Samantha, a mi está botando en Holanda, estaba botando en Bonero. No, aquí está aquí. Samantha está aquí, no. Samantha está aquí, no. No, Samantha está aquí, no está aquí, no está aquí. Es una buena expresión de papiamento. Sí. Samantha está para el tráfico. Comunicada, Samantha, ¿qué? Nos está aquí, yo, yo, aquí del mundo de media. Nos está aquí, no aquí. Hopi frío. Hopi frío, mes, mes. Pero, por lo menos, ya viene y está botando en la magnate. Ok. Y la parina y la baila es un hielo para admirar. Sí, sí, sí. Segur, seguro, así. Ok, Cresti. Por último, no me empiezo a hacer aquí. Un par de temas. Ah, me da mirando, vos desarrollo como cantante. Sí. Te enviamos a pedir un consejo, un encomendamiento, que, 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 que. Sí. Pero ahora, que me da mirar, voy. Sí. Sí. No, pero me tengo que irme así. No, pero me tengo que irme así. Qué consejo no. Sí. 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 No, pero me tengo que irme así. Naturalmente, pueblo, te voy a probar algo más. Digo. Tampoco tiempo, Gigi también, lanza. Sí. Lanza algo en el mercado. Tú, Renata, Gigi, 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 me espera. Queda. Contemporada. Ahora que ya, Gigi, escoge un otro rumbo, la cabistudia, por favor. Si. 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 Pero ahora que, ah, pero tienes aquí, o mi te quiere, pueblo te va a probar más. Entonces, ¿quién te quiere lo taburrito? Ah, mi reto está, como te digo, voy a pasar la canción HZ1. Entonces, me digo, voy a ir a Turco, te indimitame del festival de Tumba. Y año de 2018, cuando te vayé aquí, me digo, voy a pasar mi mes de 2017, ahora aquí. Ok, ¿sabas pasar, sorpasar? ¿La fiesta acaba con? De dar un plé, de? No, no, no. Me he dicho que hayan sorpasar, a mi me quería saber que no me quiere sorpasar. Czy, voy a decir, que si, cuando pienso, no hayan cosas muy diferentes. Si. Trata de estar otro por diario, aquí. Entonces voy a pensar en el tema del episodio lo que va a ver en detalle de mi madre. Ok, porque tienes mi derecho de... Me da uso de mi derecho, que aquí eres tú. Ok. Entonces, me tengo... Me también pongo cierto que está diferente, sí. ¿Vas a comenzar a preparar la tumba acá? No sé si. Dos lunas. Sí, no sé si es ahora. ¿Cómo están ensayando? ¿Cuándo están aquí más de Roma? ¿Cómo están ensayando? ¿Cuándo están ensayando? ¿Cuándo están ensayando? Un poco día me he invitado a un show. Antomi también era un artista internacional. Me siento, ya, como esta docente de canto. Me está mirando con el artista internacional. Él canta una pista. La canción está grabada, pero él canta arriba allí. En el momento, ahora voy a un tono más alto. No me sale a tres horas. Él acaba... Visualmente, él acaba por mí con la canción. Yo en corso, no está así. Yo en corso, ahora te voy a actuar. Ahora te voy a cantar. Esta canta real. Esta canta live. Mi corazón. Pero como mira, con un... También dice una disciplina. Un latino, por ejemplo. Un latino está del ensayo, ¿no? Él no tiene que estar en el escuela de tres días, en el trabajo de tres días. ¿Cómo están los trenes? No se trae en dos, voy a pasar, no se trae en dos, voy a pasar, voy a hora de ensayo, es seriedad ten, seriedad ten, cadena de tres son en punto delante, si tiene un costo de zona que su no te guste, cadena de tres son en punto delante, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, no voy a pasar, no se trae en dos, voy a pasar, yo voy a pasar de tiento, lleno yучé, voy a pasar de el ojo,ingo, Y ya, es parte muy importante cuando estamos diciendo que no estamos en casa. Ahora que no estamos en casa, vamos a ensayar, ya Marta, ya es. Vamos a ir adelante. Sí, vamos a saltar. Vamos a hacer algo muy bonito. Creemos que no estamos en casa. Que nos atendamos. Sí, nos atendamos. Ya, así nos ensayamos en el trabajo. Pero, en realidad, ¿no? No, ya nos vemos en el trabajo, ¿no? Sí, es verdad. Con el trabajo en el trabajo, aquí está el trabajo para el próximo. Me tengo así. Me tengo así. Me tengo así. Y, por lo que a veces me tengo así como cantante, me tengo así. Esto es bueno para mi así, esta bueno para mi banda. Pero mi tiempo, no tengo, cuando me tengo un poco. Me tengo un poco fluey, un poco, un poco, un poco de darme. hay un poco más claro si estén sentirnos en peligroso pero ya lo digo es bastante, si estés un poco más bien artístico pero muy genial no es que no me imagino y si yo soy bonita, seguro como la naturaleza con�ita de la vida privada? boh es muy fácil, es muy fácil si estés como si estés en el horario daría una hora de comer por tu tiendas de YouTube me tiene mi horario que me da baile seca ana admitió mi horario comita dedicada a mi tiempo también yo a mitad se me sobra como meto a ti pero como onda de schedule a gente de por de me inda y satán de la obra de tren con el piano tal de la obra de base con youtube tal de la hora mitin debo para mi hora que vim fue escolar así no tengo que leer de otro interesante creste botín mané neto un minuto dos minutos como por invitar ahora que me quiera que tu pari joven también a casa de vacancias si tu joven estás mirando por ahora que es que hubiera un cantante que te costa un segundo el mes de tener cuenta con él joven porque hubiera un cantante ya no se va a sonar va a trecher y busca un hendel un zang les va a bailar esta mitad para de baché pasó éte ayudaba o pi nunca nota suficiente siempre vamos a hacer con esa angela va a votar más buscó salas bay 3 en la casa wak artista nanti a poco nanta canta con anda presenta copia un tiki wak un ídolo también crea bom es imagen ese también te ropa importante boema que camina oruenta escuchaba no está crees y está cantando a nota porta sus y está cantando imitación de nicky minas no imitación de nicky minas por van a creer por mes estilos hay que leyes y ok cuadrumba band que invita chombo donan a los pueblos a posar melora machnate ya viernes ahora no suar a boso nuevo a irana machnate de tremendo happy hour caminda antes tú tú tengo era sin vengar aso listo activa también no por radio y no su rena ah 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 vos ampressar mi que reo de mim bokere meter converse con el aquí que opción de la mano de mano, si, también por. Esa es la Cristalina, Cresti Corazón, con la lanza. ¿Cuánto tiempo que ha llegado a la pantalla? En el mercado. En el Facebook, ya que ayer la tarde era 24k views. En el mercado. Y cover, Show Me Heaven, junto con Rumba Band. Entonces, naturalmente vamos a tener que Cristalina apribe en ti. Nada va en la tumba, no tiene más proyectos pendientes para pasar. Y cover aquí en Rumba Band, arriba. Una buena dirección. Bueno, y te espero que tengas suficiente información. Antes que buscamos. Si, por el tiempo que vaya a la show, me llame. Ya, 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 ya. Antes todo tengo. ¿Es una Zelanda o es un tránsito de movies? No, Zelanda, Zelanda. Sí, sí, antes que tú tengo. ¿Uno? Antes tú tú tengo. Recién tú tú tengo. Recién, sí. Si vos me dices, antes tú tú tengo, me te voy a ir a ver. Ah, ahora sí. Recién tú tú tengo. Ya, es. Mi Twitch Televidente, crece y dan que va a dropar. De nada, gracias. Sí. Sí. Pues otro Merci Show para ver. Vamos a estar de inicio. Nos ha conversado en extenso con Javier Kratz. Arriba. Planando para el futuro para nuestro país Corzón. Ayer ha salido bastante de adelante. Anto, vamos a culminar. Nos entrevistamos en nuestro programa. Con conversación más amicales junto con Cristalín, Cristi Corazón. Show me heaven. Mañan, ¿qué? No estoy ahí. Mañan de día de belleza, maquillaje, bómezza. Cabey, Adelaida. ¿Puedes indonesanos? ¿Dios honor? Para otro interesante. Merci. Muy bien. Está un montón de diferencia. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.